Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y te invito para que juntos hagamos esta bella oración por todos los enfermos de cáncer. Así es que vamos a comenzar por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre celestial, tú que no conoces imposibles, tú que todo lo puedes, porque eres muy poderoso. El día de hoy estoy aquí para pedirte una intención muy especial. Por favor, ayuda y escucha a todos los enfermos de cáncer. Tú sabes lo mucho que ellos están padeciendo, lo difícil que es esta enfermedad y los tratamientos tan dolorosos, además de que económicamente es una enfermedad muy costosa. Por eso te pido, con lágrimas en los ojos y con el corazón en la mano, que escuches mi oración y ayudes a todos los enfermitos de cáncer, en especial a esa persona tan cercana a mí. Por favor, ayúdale. Imploro tu misericordia y tu inmenso amor. Yo sé que a ti te encanta ayudar y sanar a los enfermos. Por eso, escucha mi plegaria y ayúdalos. Concédeles muchísima fortaleza para que no estén tristes y dales también una esperanza robusta para que recuerden que para ti no hay imposibles y que no importa lo que digan los médicos o las personas en esta tierra. La última palabra la tienes tú y tú les vas a conceder el gran milagro de curarles esa terrible enfermedad. Por favor, atiende mi oración. Te pido, dulce Padre del cielo, que los ayudes y sanes cada una de esas células que tienen cáncer. Libéralos de esa enfermedad. Tú sabes que están padeciendo, que es muy doloroso y tú como padre bueno sufres con ellos. Por favor, sánales, ve para con ellos, ilumina a los médicos para que elijan el mejor tratamiento y rápidamente puedan superar esta terrible enfermedad. Acompáñalos, Señor, en todo momento, sobre todo en esos momentos en que van con los médicos para recibir un diagnóstico o para tomar alguna terapia. Te pido, Señor, ayúdalos y en esos momentos fortalécelos para que no tengan miedo, angustia o desesperación. Recuérdales, Señor Todopoderoso, que tú estás con ellos y que no hay nada que temer, porque tú obrarás grandes milagros en ellos. En especial te pido el día de hoy por los enfermos de cáncer que no tienen dinero o quien los lleve al doctor o que tienen otra necesidad o otra angustia en sus corazones. Mándales, te lo ruego, al Espíritu Santo para que los conforte y les ayude a seguir adelante y no se den por vencidos. Y recuerden que tú harás grandes cosas en sus vidas y en las de su familia. Ayúdales también, regalándoles la fe que les falta, porque tú nos lo dijiste, la fe es capaz de mover montañas, pero ciertamente, en medio de la enfermedad, de la tormenta y de la oscuridad, la fe se debilita. Por eso, dulce Señor, ayúdales, te lo pido, y concédeles una inmensa fe para que confíen en ti, en tu amor y en tu misericordia. Quiero pedirte también por las familias de todos los enfermos de cáncer. Por favor, no los desampares y regálales a ellos también mucha paciencia, mucha fortaleza y, sobre todo, muchísima esperanza. Y es que tú lo sabes, es muy duro ver sufrir a un familiar y a un amigo. Son cosas que destrozan el corazón. Por eso ayuda, por tu infinita misericordia, a todos los familiares y amigos de una persona con cáncer, para que tengan muchísima interesa y muchas ganas de seguir ayudándoles. Por favor, socórrelos también, para que no les falte lo necesario, que no tengan carestías económicas, porque esta enfermedad requiere muchos gastos. Por eso, ayuda a sus familias con un buen trabajo, con un buen sueldo. Escúchalos, Padre del Cielo, y dales también a sus familiares las palabras precisas en el momento justo e inspíralos para que sean cariñosos y puedan expresar su apoyo, su comprensión y su cercanía para con los enfermitos. Escucha mis ruegos, porque te quiero pedir también por los médicos y por las enfermeras que cuidan a los enfermos de cáncer. Manda la luz del Espíritu Santo para que puedan ver con claridad y elijan el mejor tratamiento. Ayúdales, Señor, porque este trabajo no es fácil. Concédeles a ellos también una inmensa fe para que invoquen tu santo nombre y descubran que tú eres el médico de médicos y que tú les vas a ayudar. Por favor, no dejes solito al personal médico que atiende a los enfermos de cáncer. Solo tú conoces sus necesidades. Atiéndelas, por favor. Señor del cielo, bendice y santifica los tratamientos y las medicinas que estos enfermos necesitan usar para que les sean de provecho y rápidamente les desaparezca esa terrible enfermedad. Te pido también que rocíes con la preciosa sangre de tu hijo a los cánceres, a los quistes, a los tumores, a las metástasis, para que se destruyan, para que desaparezcan. Ayúdate, lo pido, Señor del cielo, para que el cáncer desaparezca de todos tus hijos e hijas, en especial de los que más están sufriendo, en especial de aquellos que no pueden ir al doctor y tomar esos tratamientos. Señor, pero lo más importante, acompaña a los enfermos de cáncer en sus momentos de mayor dolor y de mayor sufrimiento. Acompáñalos, abrázalos, consuélalos y dales fortaleza. Incluso te pido por tu infinita misericordia que acompañes, cuides y protejas a todos los enfermitos, incluso a los que han perdido la fe. Tú que eres grande y misericordioso, no los desampares. Ayúdalos a ellos también, sobre todo para que crean en ti y redescubran que para ti no hay imposibles, porque tú les amas muchísimo. Y por último, Padre del cielo, gracias por escuchar mi oración. Sé que la vas a atender en el momento justo y en el lugar indicado, porque tú nunca nos abandonas a nosotros, tus hijos, y siempre escuchas nuestra oración. En especial la de aquellas personas que están enfermitas y necesitan sanidad, necesitan un gran milagro. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital. Gracias por haberme acompañado. Querido hermanito y hermanita, tengamos inmensa fe. Acuérdate, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Así es que, ánimo, no te desesperes. Dios va a ayudar a todos los enfermos de cáncer. Claro que sí, porque Él nunca nos abandona. Campanita roja, que está aquí debajo, y vas a recibir todas las notificaciones. ¡Ánimo! ¡Te sigo esperando, eh! ¿Ya te suscribiste? Te voy a dar otro momentito más. Si no sabes cómo, llama a un sobrino, a un nieto, a alguien para que te ayude. ¿Ya te suscribiste? Pues bien, muchísimas gracias, y hasta la próxima. Que el Señor te bendizca. Y recuerda, la vida de la mano de Dios es fantástica. La vida de Dios es fantástica.